Buenas tardes, mi nombre es Angie Muñoz y hoy vamos a hablar sobre la importancia del punto en la geometría. El punto es considerado un concepto primario en la geometría ya que con él se determinan las rectas, los planos y también las intersecciones de dos líneas que sirven para indicar una posición. También podemos determinar o decir que el punto es adimensional, o sea que no tiene longitud, área ni ningún otro ángulo dimensional. Su representación se realiza mediante una cruz, un asterisco, un círculo vacío o lleno. También se puede describir por letras mayúsculas en orden alfabético. Bueno, la historia del punto inicia en Alejandría, más o menos entre la época de los años 330 a 275 antes de Cristo. Esto fue creado por el señor Euclides, que es un matemático griego que escribió los elementos y otras obras atribuidas a él. También fue llamado como el padre de la geometría. Hoy en día el punto es uno de los elementos más importantes de la geometría, ya que es la base de partida y de llegada para realizar cualquier figura o línea. Muchas gracias.